Hola amigos, hoy os vamos a explicar cómo incorporar la función de CarPlay y Android Auto a vuestro Lexus CT200H. Mediante la instalación de un interface vamos a conseguir esta nueva función y podremos visualizarlo por la pantalla original del coche y controlarlo desde el joystick original. Así que si sois propietarios de un Lexus no os podéis perder este vídeo. Bien, aquí tenemos los distintos elementos de este kit como esta cajita que es el interface y aquí tenemos el cableado para poder hacer una correcta instalación. Y tenemos también este cable con salida USB y conectores RCA por si queremos añadir una cámara trasera al coche en caso de que no la lleve. Y por último esta antena Wi-Fi que nos va a permitir conectar nuestro teléfono de manera inalámbrica. Bien, ¡vamos con el montaje! 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos a explicar el funcionamiento. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar la fuente auxiliar en el vehículo. Y ahora, con una pulsación larga en el botón menú, vamos a acceder a la pantalla del interface. Y ahora vamos a entrar en el modo Android Auto. Como veis, ya tenemos aquí todas las aplicaciones de nuestro teléfono móvil, donde vamos a poder controlarlas y visualizarlas en nuestra propia pantalla original del Lexus. El control lo vamos a hacer cómodamente con el joystick original que trae el coche. Aquí tenemos los ajustes del Android Auto para personalizarlo a nuestro gusto. En estos momentos en el Prat de Llobregat hay 13 grados con cielos muy nubosos. Bueno, y para los usuarios de Apple, aquí tenemos el CarPlay, donde también, como en el Android Auto, vamos a visualizar y controlar todas las aplicaciones compatibles con CarPlay en nuestra pantalla del Lexus. Podremos acceder a toda nuestra librería musical del teléfono. Y funciones de navegación, como en este caso, el Maps de Apple. También tenemos unos ajustes para poder personalizar el CarPlay a nuestro gusto. Y como no, el estupendo navegador Google Maps, con el cual vamos a poder disfrutar de una magnífica navegación online. Como veis, un control súper sencillo. Todo parece instalado como si viniera de fábrica y controlable con nuestro joystick original. Y si os parece poco, este interface tiene una entrada USB donde vamos a poder reproducir nuestra música y películas favoritas. Bueno, pues con esta mejora, por fin, podréis disfrutar del CarPlay y Android Auto en vuestro Lexus. Espero que os haya sido de interés esta explicación y nos vemos muy pronto con más vídeos sobre tecnología para vuestro automóvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!